Música En este video tutorial estudiaremos la herramienta Forma Música Con la herramienta Forma modificamos los objetos arrastrando sus nodos Se trata del segundo botón de la barra de herramientas Música Al pulsarlo el cursor se vuelve una flecha grande De color negro Y el objeto seleccionado muestra líneas punteadas a su alrededor Las modificaciones de forma que hacemos a un objeto Dependen del tipo de objeto que se trate Por ejemplo en el caso de un rectángulo Al arrastrar sus nodos Lo que hacemos es redondear sus vértices Cuando un determinado tipo de objeto Está seleccionado así como determinada herramienta La barra de propiedades se ajusta Para presentar las opciones o elementos que podemos modificar del mismo Por ejemplo en este caso El tipo de redondez que podemos conseguir en las esquinas Y los valores del radio de las mismas Por ejemplo aquí podríamos aumentar estos valores Si seleccionamos con la herramienta forma Un objeto de naturaleza distinta Por ejemplo un polígono Y arrastramos cualquiera de sus nodos Los cambios que vamos a realizar serán distintos En el caso de elipses o círculos Depende de lo que esté seleccionado En la barra de propiedades Podemos tener elipses Sectores circulares O arcos Si requerimos que estos tengan Ángulos específicos O medidas De dimensión específicas Podemos hacerlo siempre a través de la barra de propiedades Hemos aprendido a modificar objetos Con la herramienta forma En CorelDRAW X7 Sigue el curso completo en Aulaclick.es Aprende con nuevos videotutoriales Suscríbete al canal de Aulaclick ¡Suscríbete al canal de Aulaclick ¡Suscríbete al canal de Aulaclick